y arquitecturas, hardware y sistemas operativos. Actualmente Mario Chávez se desempeña en el área de entrenamiento a nuevos desarrolladores para Crowd Interactive, así como en la organización de la comunidad reos.mx y godef.mx. Ahorita les voy a poner las clínicas en el chat para que lo vean. Y bueno, dejo con ustedes a Mario. Mario, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que sí me escuchan bien sin ningún problema. Ok, para iniciar, como todos saben, la plática del día de hoy es, ¿por qué utilizar Ruby en el desarrollo de aplicaciones? Y cuando digo desarrollo de aplicaciones, hablo de manera general, no específicamente para web, que muy probablemente es el nicho en el cual Ruby ha tenido el mayor éxito. Como ya lo mencionó Vanessa, soy ingeniero en sistemas computacionales. Actualmente trabajo para la empresa Crowd Interactive, en donde trabajamos principalmente con tecnología alrededor de Ruby. De igual manera participo en la organización de Rails.mx, que es básicamente el sitio donde publicamos blogs y noticias o información interesante para quien esté preocupado en este caso o que quiera conocer un poquito acerca de Rails. Tenemos por ahí alguna comunidad en Google Plus también alrededor. Y de igual manera estoy involucrado en la organización de Code Retreats en diversas ciudades del país. Actualmente hemos estado en ciudades como Colima, Guadalajara, Aguascalientes, León, Tijuana, Hermosillo, entre otras, más que no recuerdo ahorita. Y tenemos, bueno, la intención también de organizar Code Retreats en más ciudades antes de que termine este año. Si no saben o no tienen idea que es un Code Retreat, vayan a CodeRetreat.mx y ahí va a haber un poquito más de información. Bueno, para iniciar con la plática, déjenme contarles que Ruby es un lenguaje que acaba de salir 20 años. Esto fue hace apenas algunos meses. Entonces, Ruby realmente no es un lenguaje nuevo que tenga 4 o 5 años que salió. Ya tiene ya algo de camino recorrido. Ruby es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje interpretado, es decir, que no se tiene que compilar, sino que se ejecuta, al momento que se ejecuta se va a interpretar, no hemos dicho, al momento que se lee, se interpreta para posteriormente ejecutarse en ese momento. Es un lenguaje de los conocidos dinámicos, y ahorita llego a otro punto y explico exactamente qué es dinámico. Al igual que muchos otros lenguajes de programación, provee de un garbage collector que nos evita el tener que liberar memoria a nosotros de manera explícita cada vez que nuestro programa la requiera. Es un lenguaje que de igual manera proporciona la funcionalidad para el manejo de excepciones. El código, que los mencionamos en el momento que es interpretado, se ejecuta a través de una máquina virtual. En esta máquina virtual lo que se hace es que se convierte a un bytecode, en este caso, que es específico de esta máquina virtual, y posteriormente ese bytecode es el que se manda a ejecutarse con una cierta transformación en el proceso del cual va a correr nuestro programa. La máquina virtual tiene la capacidad de poder hacer algunas optimizaciones dentro del código que se va a ejecutar, y el motivo de hacer estas optimizaciones es básicamente el obtener el mejor rendimiento posible del código. Hace un momento les mencioné que es dinámico, este dinamismo lo adquiere a través de la metaprogramación, que es una de las piedras angulares o fundamentales de Ruby en este caso. que nos permite hacer cosas bastante interesantes dentro del lenguaje de Ruby. Básicamente es generar código, obtener un programa que genere código para que ese código se ejecute bajo ciertos contextos o ciertas reglas o restricciones. Ruby es un lenguaje multiplataforma. Esto quiere decir que nosotros lo podemos correr en diferentes entornos de hardware, tanto por ejemplo Linux, Windows o OSX. Bueno, tanto de hardware como de sistemas operativos, OSX en este caso. Y algo interesante que tiene Ruby es que hay varios intérpretes. El intérprete oficial se conoce como MRI, que es el primer intérprete que hubo para Ruby. El intérprete es básicamente el que se encarga de leer nuestro código fuente, conectarlo en este caso con la máquina virtual de MRI y finalmente ejecutar nuestro código. Pero de igual manera hay otros intérpretes que han ido saliendo con el tiempo, que pueden o no tener esa máquina virtual. Por ejemplo, hay uno que se conoce como jRuby, que utiliza la máquina virtual de Java para ejecutar nuestro código de Ruby. Hay otro conocido como Robinius, que este lo que hace es que genera objetos muy parecidos a los objetos que generaría un programa ADC cuando nosotros lo compilamos y de igual manera nos permite ejecutar nuestro código. Entonces tenemos una gran variedad de opciones para poder ejecutar nuestro código y de igual manera, como ya lo vimos, Ruby es un lenguaje que de alguna manera ofrece o aporta las características estándar, si lo podemos decir así, de muchos de los lenguajes de programación que utilizamos hoy en día. Ruby es un lenguaje, para los que ya lo hayan visto anteriormente, es un lenguaje que la sintaxis es totalmente diferente, no se parece a nada de lo que conocemos habitualmente. La mayoría de los lenguajes de programación que utilizamos actualmente tienen una fuerte herencia en lenguajes basados en C, entonces todos estos tienden a parecerse de alguna u otra manera en cuanto a la sintaxis y a los adornos adicionales que hay que hacer en estas sintaxis cuando escribimos código. En el caso de Ruby, la sintaxis es totalmente diferente, es otra cosa, no hay muchas opciones para compararlo con algo más y esto se debe en gran medida a que la herencia de Ruby proviene de tres lenguajes distintos con objetivos totalmente diferentes, con sintaxis diferentes de igual manera, pero que las personas que comenzaron a trabajar en el lenguaje de Ruby encontraron la manera de poder tomar todas estas características y ponerlas dentro de un nuevo lenguaje de programación de una manera que tuviera sentido y coherencia. Estos lenguajes, como podemos ver aquí en esta pantalla, bueno, proviene, la herencia proviene de Perl, previene Perl, que es básicamente un lenguaje en el cual el uso de expresiones regulares es como que la parte más fuerte del procesamiento de datos, de este tipo de cosas, transformaciones. El otro lenguaje es Lisp, el cual es un lenguaje que tiene una sintaxis muy reducida pero muy potente para poder crear sublinguajes o lenguajes de dominio específico encima de Lisp y que de igual manera provee cierta funcionalidad de lenguajes funcionales. Y finalmente Smalltalk, que es un lenguaje dinámico y es un lenguaje orientado a objetos en donde de alguna manera Ruby tomó la inspiración para lo que es All in the End. El creador de Ruby en este caso es Yukihiro Matsumoto, que es la persona que aparece aquí en la foto y lo que él comenta sobre el lenguaje Ruby es que lo que está tratando de hacer con el lenguaje es que el lenguaje sea lo más natural posible pero esto no implica que el lenguaje es simple. Es un lenguaje que él lo define como un lenguaje orientado al desarrollador y no a las máquinas. Es un lenguaje en el cual las personas que trabajen sobre él deben de alguna manera sentirse a gusto, sentirse felices de la manera en como uno desarrollamos y por lo tanto se menciona que es un lenguaje totalmente orientado a hacer a los desarrolladores felices. Hace tiempo le preguntaron a Matsumoto cuáles fueron los pasos o los lineamientos que él siguió, por ejemplo, para definir o desarrollar Ruby. Él decía que lo que hizo es que tomó la simplicidad, en este caso de Lisp, removió algunas cosas que no tenían sentido para este nuevo otro lenguaje. Tomó, por ejemplo, la simplicidad del sistema de objetos de Smalltalk. Se inspiró en los lenguajes de programación funcional para obtener lo que son blocks, lambdas y progs, que básicamente de alguna manera funcionan como funciones de alto orden. Tomó funcionalidad de Smalltalk y obviamente tomó el manejo de expresiones regulares y el procesamiento de datos de Pair, pero lo convirtió en una manera que fuera un poquito más orientada a objetos. Matsumoto lo define como que Ruby en teoría realmente era Lisp, que de alguna manera se transformó y se convirtió en este otro nuevo lenguaje. Ahora la pregunta es, ¿en dónde se utiliza Ruby? Y muy probablemente si yo hago esta pregunta así de manera directa, ustedes casi casi estoy seguro que el 80 o 90% de las personas me van a decir que se utiliza para el desarrollo web. Y tienen bastante razón, pero como vamos a ver ahorita, el desarrollo web no es el único ámbito o el único lugar en donde se utiliza en este caso Ruby, ¿no? Pero bueno, obviamente no podemos dejar de lado Ruby on Rails. Ruby on Rails de alguna manera fue el detonante para que el lenguaje de Ruby fuera más conocido. De hecho, he escuchado que gente cuando se refiere a programar en Ruby, se refiere a programar en Ruby on Rails, aunque son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, esto se debe de alguna manera a lo popular que se volvió Ruby on Rails, a lo popular que volvió también el concepto de MEVC para el desarrollo de aplicaciones web. Es así que muchos otros frameworks aparecieron a partir de Ruby on Rails en otros lenguajes, en otras plataformas totalmente diferentes. Y hoy en día todos ellos o muchos de ellos todavía siguen de alguna manera tratando de duplicar la parte de Ruby on Rails que tenemos en el caso de Ruby. Pero resulta que para desarrollar en web Ruby on Rails no es la única opción que existe actualmente. De igual manera está disponible Sinatra, el cual no es un framework, simplemente es un DCL, es un lenguaje de dominio específico encima de la sintaxis de Ruby que nos permite desarrollar aplicaciones web. Uno de los puntos creo que en donde Sinatra se utiliza más fuertemente es en el desarrollo de APIs para ser consumidas por otras aplicaciones o para ser consumidas por servicios o dispositivos móviles. En la fotografía aparece Blake Miserani, que es la persona de lentes, que es uno de los que iniciaron el desarrollo de Sinatra ya algunos años. Y a su lado aparece Constantin Hasse, que es el actual líder o la persona que mantiene de alguna manera el desarrollo todavía de Sinatra. Pero bueno, si nos salimos un poquito del desarrollo web, aunque van a ver que no nos salimos demasiado, Ruby se utiliza en otros ámbitos. Resulta que hay una serie de tecnologías en este caso, que es un conjunto de librerías y otra vez son lenguajes de dominio específico que fueron construidos sobre Ruby, que proveen funcionalidad para poder automatizar, en este caso, la configuración o el deployment o el provisionamiento de servidores. Este, el más popular de estas herramientas actualmente es Chef, el cual lo podemos encontrar en varias versiones y en conjunto con otras herramientas más, que nos permite escribir recetas. En este caso, estas recetas implican qué librerías o qué paquetes tengo que instalar o se tienen que instalar dentro del servidor o recetas que nos permiten configurar o, perdón, modificar archivos de configuración y de qué manera se deben de modificar los archivos de configuración. El caso es que yo puedo tener un conjunto de recetas que digan de inicio a final cómo se tiene que configurar un servidor totalmente en blanco. Puede ser un servidor de Unix, puede ser un servidor de Linux, por ejemplo. Inclusive, no lo he visto, pero inclusive creo que se pudiese hacer también para la parte de Windows. Y estas recetas son muy populares entre muchos de los servicios que proveen hosting actualmente. Y no únicamente hosting para Ruby, sino hosting para otros lenguajes u otras tecnologías. Pero la manera en cómo manejan el deployment de estos servidores es a través de estas recetas automatizadas. Básicamente, uno le dice, a través de un programa, estos son los servidores, estos son las direcciones IP de los servidores que tienes que configurar. Y este es el conjunto de recetas y este es el orden en el cual tienes que ir aplicando cada una de las recetas. Uno simplemente le presiona Enter y ve cómo el servidor se empieza a configurar de manera automática. Uno se puede ir, como ahorita, por ejemplo, irse a comer el sándwich o irse a la comida. Y cuando regresa más tarde, dependiendo de qué tan complicado sea la configuración que hay que hacer con esos servidores, bueno, esto puede tardar desde algunos minutos hasta un par de horas. Pero la parte importante es que todos los servidores que se configuren a través de este tipo de recetas terminan siendo una réplica de los mismos. ¿Por qué? Porque ya no influye de alguna manera el factor humano en donde, ups, se me olvidó poner cierto paquete o poner cierta librería o cambiar o modificar o agregar una nueva configuración. Entonces, todo sucede de manera automática y nos podemos asegurar de que todos los servidores, en este caso, que se estén configurando, tengan exactamente la misma receta y se vean exactamente igual. De hecho, dentro de muchos de los desarrolladores que trabajamos dentro del ámbito de Ruby, es muy común que utilizamos VirtualBox junto con una librería que se llama Vagran y esta librería Vagran o esa herramienta de Vagran utilizamos encima Chef solo. Esto que nos permite que si yo necesito levantar un ambiente de desarrollo en una máquina virtual, yo puedo tener ya una serie de recetas y eso me puede generar las máquinas virtuales exactamente igual con todas las opciones de configuración y con todas las librerías y herramientas que yo necesito para poder desarrollar. Entonces, inclusive, cuando vienen nuevos desarrolladores al equipo, es tan sencillo como darles la receta y decir, utiliza Vagran para configurar un ambiente de desarrollo para ti. Y eso puede ser Chef solo, puedo configurar una máquina de OS X totalmente, que es, por ejemplo, aquí en Cloud lo común que utilizamos, o puedo configurar una máquina virtual, en este caso es VirtualBox, para aplicar estas recetas y asegurarme de que todas las máquinas tengan exactamente la configuración mínima que se requiere para empezar a desarrollar. Pero, bueno, no nos podemos de alguna manera desligar o ignorar que actualmente el desarrollo de aplicaciones móviles ha tomado un impulso bastante, bastante grande a partir de la salida de los smartphones. Y, obviamente, para poder desarrollar unos smartphones, generalmente tenemos un lenguaje nativo con una cierta de librerías nativas y es lo que utilizamos para desarrollar para cada una de las plataformas, por lo menos las más importantes que hay actualmente. Y a alguien se le ocurrió, bueno, y podemos utilizar Ruby, y de qué manera podemos utilizar Ruby, cuáles son los limitantes, o cuáles serían los beneficios en este caso de desarrollar con Ruby. Y hace poco más de un año salió, en el caso de Ruby, salió esta herramienta que se llama Ruby Motion, que lo que nos permite es desarrollar aplicaciones para iOS en Ruby, pero tiene una variación. ¿Por qué? Porque, obviamente, no podemos ejecutar Ruby dentro de un iPhone, o probablemente no sería muy eficiente ejecutar Ruby dentro de un iPhone. Entonces, lo que hace Ruby Motion es que a mí me permite utilizar la sintaxis de Ruby, tal y cual la conocemos nosotros, me permite conectarme con las APIs para iOS, para poder desarrollar a través del lenguaje de Ruby, pero lo que genera a final de cuentas Ruby Motion es el mismo objeto que en este caso generaría si yo utilizo, o si yo hago desarrollo nativo con Xcode dentro de OCX. Y si uno los compara línea por línea, o compara los dos objetos, uno al lado del otro, es muy difícil saber cuál de ellos fue el que realmente se desarrolló utilizando Ruby Motion. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no pierdo realmente potencia, yo no pierdo funcionalidad. Yo tengo exactamente los mismos beneficios de desarrollar una aplicación con Ruby Motion, que si lo hubiera desarrollado directamente con Xcode. La única ventaja es que las herramientas para Ruby Motion, o en este caso el lenguaje que utilizamos en Ruby Motion, este es el lenguaje de Ruby, que en muchos de los casos nos simplifica, pero bastante, créanme, la cantidad de líneas de código que tengo que escribir en Xcode para hacer exactamente lo mismo que hacerlo en Ruby Motion. Aparte, en Ruby Motion, bueno, tenemos frameworks en este caso para poder realizar pruebas de unidad y pruebas de integración de las aplicaciones de iOS que estamos desarrollando. Pero, con la salida de iOS Development con Ruby Motion, surgió la necesidad también de desarrollar aplicaciones para OSX. Y a partir de la versión 2 de Ruby Motion es posible hacerlo. Anteriormente existía MacRuby, que nos permitía de alguna manera desarrollar aplicaciones de OSX con Ruby, pero, bueno, uno de los desarrollos principales de MacRuby es precisamente el fundador de Ruby Motion y, de alguna manera, consumió MacRuby en lo que es Ruby Motion y, bueno, a partir de, les comento, a partir de la versión 2 nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones nativas para OSX. Este desarrollo nativo es como lo mismo que les mencionaba con el desarrollo para iOS. Si la salida de Ruby Motion no es código de Ruby que se tiene que interpretar, sino que es un objeto que ese lo podemos pasar ya directamente o casi directamente para ejecución y si lo comparamos contra un objeto generado con Xcode o generado con Ruby Motion son prácticamente iguales. Entonces, no hay gran diferencia. Es decir, el lenguaje de Ruby, en este caso lo que hace Ruby Motion es que sí lo compila. Y lo compila a algo que en este caso iOS o OSX entienden para que puedan empezar a ejecutar. El único punto con Ruby Motion es que no es gratuito, no es open source, tiene un costo de la licencia, pero realmente si uno es desarrollador profesional de iOS y hace aplicaciones para venderlas, el costo de la licencia realmente es bastante, bastante básico. Siguiendo con Ruby Motion, y este no lo quería dejar de lado, se anunció a partir de la versión 2 en esta serie de librerías que se llaman Joybox. Joybox lo que hace es que presenta un engine de juegos, así como la máquina de física, el manejo de sprites, animaciones, el manejo de sonido para el desarrollo de juegos. Y con Joybox uno puede desarrollar juegos tanto para iOS como para OSX, y lo más importante es que este Joybox fue desarrollado por un equipo de ingenieros mexicanos. Por lo cual yo creo que de alguna manera el proyecto debería de alguna forma tomar un poquito más de importancia. Si uno va al sitio de Joybox, lo que uno va a encontrar es inclusive guías de cómo desarrollar un juego, cómo utilizar todas las herramientas que provee Joybox para poder proveer una buena experiencia de juego, en este caso, al usuario, ya sea a través, como les mencionaba, a través de un dispositivo de iOS o a través de una aplicación de OSX. Aparte, si tienen dudas o preguntas, es fácil dirigirlas a lo mejor a través de Twitter o correo directo en español, y sabemos que hay alguien por detrás que nos puse responderlas sin ningún problema. Bueno, siguiendo con las plataformas Viles, ya vi que por ahí alguien lo mencionó en el chat, efectivamente está Ruboto, que en este caso provee más o menos la misma experiencia, bueno, provee el mismo mecanismo que MacRuby, en este caso, en el cual a mí me permite escribir mi aplicación de Android con la sintaxis de Ruby, me permite utilizar las librerías y las herramientas del SDK de Android para generar una aplicación de Android en este caso. La única diferencia es que en el caso de Ruboto hay que incluir el Runtime. Eso de alguna manera es como que la máquina virtual en la cual se tiene que, o no la máquina virtual, sino otra serie de librerías donde se tiene que ejecutar el código, eso generalmente pues es un detalle o es un problema porque como lo mencionan ahí en el chat, efectivamente el Runtime generalmente termina siendo una librería bastante pesada, que es mucho más pesada que la misma aplicación de Android para cargarla dentro del teléfono. Y pesada hablo en términos de megabytes que hay que instalar dentro de la aplicación. Lo bueno que tiene es que si tenemos el Runtime de Ruboto instalado en el teléfono y tenemos varias aplicaciones, pues nada más necesitamos instalarlo una sola vez y es posible utilizar ese Runtime para más de una aplicación. Pero sí, el problema es decirle, tener que decirle al usuario, ok, para poder correr mi aplicación necesitas descargar esta otra aplicación previamente. Si mal no recuerdo creo que había mecanismos para poder integrar el Runtime dentro de una misma aplicación, pero esto el problema que trae es que mi aplicación va a de alguna manera cargar con el tamaño del Runtime y no estoy tan seguro aquí que tan reutilizable sea si yo lo invito dentro de mi aplicación para que otra aplicación no lo requiera o no lo necesite, o si aún así otra aplicación adicional tiene que venir e instalarlo, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad de poderlo hacer. El otro ámbito que se utiliza Ruby es con los robots. Y de igual manera ya lo mencionaron ahí en el chat, ¿no? Está Artu, que es una librería, un conjunto de librerías y herramientas en este caso que nos permite conectarnos con una serie de robots que en este caso están disponibles en el mercado, que son más accesibles, algunos no son muy económicos que digamos, pero aún así siguen siendo accesibles y que nos permite programar en este caso con estas interfazes de hardware, ¿no? Es interesante que la gente de Artu defina como que Artu es el Ruby on robots, así como Ruby on Rails. Y bueno, de los dispositivos que yo he visto que han utilizado o que se pueden utilizar, está el Sphero. No sé si lo han visto, es una esfera que uno la pone en el piso y con Artu uno la puede programar para que se mueva en diferentes direcciones para que vaya y encuentre otras Spheroes que estén a lo mejor dentro del swing o área donde se encuentran. Es algo bastante interesante. La otra opción es en el caso de los drones, que son estos tipos de helicópteros que uno puede programar para que vuelen, para que despeguen, para que hagan trucos de alguna manera en el aire, ¿no? Sin necesidad de tener un control remoto, sino simplemente con un programa. Y la otra opción de las que yo he visto es Leap Motion, que es este dispositivo que puede detectar una serie de movimientos que puede detectar dedos, que puede uno programarlo para realizar, no sé, para jugar a lo mejor juegos dentro de tu computadora o que pueda realizar ciertas tareas y tú simplemente haces, gesticulas de alguna manera con tu mano una serie de movimientos, ¿no? Entonces es posible programar estos dispositivos de Leap Motion con R2 y obviamente utilizando el lenguaje Ruby. Otro de los ámbitos en los cuales se utiliza Ruby es para encontrarlo o embed it. Esto que nos permite hacer, bueno, yo puedo tener a lo mejor un programa, vamos a poner Photoshop, que es uno de los programas que soportan el cargar extensiones. No digo que Photoshop lo soporte, simplemente lo estoy utilizando como un ejemplo en donde yo pudiese, por ejemplo, a lo mejor, si ellos tuvieran el soporte de MRuby, yo pudiese escribir un programa en Ruby que ese programa me permitiera extender la funcionalidad del programa original sin yo tener que meterme en este caso con el código de Photoshop, ¿no? Entonces nos permite a nosotros, si nosotros tenemos esa necesidad de que la gente pueda escribir plugins o herramientas adicionales sobre un programa que esté escrito a lo mejor en otro lenguaje diferente, es posible a través de MRuby poder empotrar un intérprete para yo poder escribir esos programas o esas extensiones dentro de Ruby. Otro de los puntos donde lo he visto que se utiliza es, por ejemplo, para Arduinos en donde yo puedo de igual manera empotrar MRuby dentro de la memoria del Arduino y esto me permite a mí que yo pueda escribir programas en Ruby que me permita interactuar con las interfaces, en este caso que me proporcioné a Arduino. Obviamente esto se abre la posibilidad a hardware en general y es un proyecto que inició el mismo Yukihiro Matsumoto y ese proyecto está respaldado, no sé si económicamente o no, pero por una agencia del gobierno japonés. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero hay una agencia del gobierno japonés que de alguna manera está dando el soporte para el desarrollo de MRuby. Entonces, como pudimos ver, el desarrollar en Ruby no únicamente se limita a desarrollar aplicaciones web. Realmente podemos hacer una... podemos utilizarlo en una gran variedad de aplicaciones y servicios y herramientas y muchas veces son cosas de las cuales es muy difícil que nos imaginemos si no trabajamos realmente con Ruby. El abanico de posibilidades de lo que yo puedo hacer con Ruby definitivamente se abre o se expande. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo de desarrollar en Ruby? Y créanme que son varias. Y son varias y no todas tienen que ver con el aspecto técnico del lenguaje. Algunas obviamente sí tienen que ver, pero como van a ver ahorita las que yo les voy a mencionar, no todas están relacionadas directamente con los aspectos técnicos del lenguaje, sino que están relacionadas con otras cuestiones de entorno. Por ejemplo, la primera es que Ruby en general tiene una comunidad vibrante, es una comunidad bastante activa, hay rubistas prácticamente en todas partes del mundo, son personas que están muy interesadas en lo que se refiere al desarrollo, en este caso con Ruby, pueden tener intereses específicos en web o en móvil o en algunas de las otras áreas que ya mencionamos, pero están muy, muy, muy interesados en el desarrollo de esta comunidad. Es también una comunidad que tiene opiniones muy fuertes y que tiene opiniones muy variadas, que en ocasiones pareciera que la gente está peleando, pero realmente es el nivel de apasionamiento que hay dentro de la comunidad, en este caso de Ruby. Algo que no mencioné anteriormente es que Ruby es un lenguaje open source, está disponible a través de una licencia que nos permite hacer varias cosas, desde ir, inspeccionar el código fuente, ir al tracker de bugs y por ejemplo corregir yo bugs si es que puedo hacerlo, puedo mandar mis commits y si todo está muy bien me pueden aceptar o puedo mandar solicitudes, por ejemplo, para agregar o quitar, no sé, funcionalidad. Pero hagan es otra cosa, pero bueno, está abierta la comunidad de alguna manera para poder recibir ese tipo de retroalimentación. Y obviamente como existe una comunidad bastante grande, hay una gran cantidad de librerías que en el mundo de Ruby se conocen como gemas que nos proveen prácticamente todo lo que ya nos hayamos imaginado. Si ustedes quieren una librería para conectarse con robots, pues resulta que ya existe a lo mejor una, en este caso Atom, que ya existe para comunicarse con robots. Si ustedes quieren una librería para trabajar o manipular chubos de PDF, bueno, lo más probable es que ya existe, no es probable, ya existe esa librería para hacerlo. Si ustedes quieren una librería a lo mejor para facturación electrónica aquí en México, casi casi estoy seguro que si venimos y buscamos, vamos a encontrar una librería. El punto para ir a encontrar todas esas librerías es en rubyjames.org. Ahí en el buscador simplemente uno pone las palabras de alguna manera que describa qué es lo que están buscando y es muy raro el caso en el cual no dé algún resultado de alguna de estas librerías. Otro punto importante es que estas librerías, si no todas, puedo decir que el 99.9% son librerías open source. Entonces, por ejemplo, el sitio de rubyjames menciona que actualmente cuentan registradas en su índice 61.708 librerías. De esas 61.708, muy probablemente 60.000 son open source. Si no es que todavía más. Entonces, yo puedo ir, inspeccionar el código fuente, revisarlo, ver la reputación de los desarrolladores, ver el listado de issues que tienen esas librerías y de alguna manera tomar una decisión educada, cuál librería es la que me conviene. Ya no nada más simplemente que me provea la funcionalidad, sino que sea una librería que tenga un cierto nivel de reputación que yo pueda utilizar en mis programas de manera segura. Todas, bueno, casi todas, en teoría, deberían tener una licencia open source que especifique la manera en como yo la puedo utilizar, tanto para otros proyectos open source como para productos comerciales. Otra de las ventajas que tenemos con Ruby es que la sintaxis es increíblemente sencilla de aprender. La sintaxis, aunque al principio los que vienen con el background de C, cuesta un poquito de trabajo como que adaptarse a que tengo que tirar las llaves, tengo que tirar los paréntesis, tengo que tirar otra cantidad adicional de adornos que existen dentro del lenguaje cuando yo quiero definir un método o quiero definir una clase. La sintaxis de Ruby es muy simple. Después de estar desarrollando con él algunas horas, créanme que uno empieza a ver los beneficios con mucha menos cantidad de líneas, uno puede hacer más en cuanto a funcionalidad de sus programas. Entonces, esto nos permite a los que somos desarrolladores de Ruby el poder desarrollar de una manera mucho más rápida, el poder crear nuevas características, nueva funcionalidad dentro de los programas dentro de nuestros programas de una manera mucho más rápida en comparación a prácticamente cualquier otro lenguaje de programación. Otra cosa que viene, y esto es como parte de la cultura que existe dentro de los rubistas, es que generalmente todos buscamos de alguna manera apegarnos al uso de prácticas ágiles. Y en este caso estoy hablando específicamente de lo que es stream programming y metodologías como tipo Scrum. Casi, casi todos los desarrolladores que hacen Ruby están al tanto y practican alguna de estas prácticas. Entonces, si ustedes dentro de sus empresas no lo tienen y quisieran empezar a desarrollar, lo más seguro o lo más confiable, lo mejor que pueden hacer es empezar a desarrollar con Ruby y contratar a algún rubista con experiencia. Y les aseguro que esa persona va a empezar a traer este tipo de prácticas y se van a empezar a permear a través de su organización. ¿Qué prácticas? Bueno, hablamos de realizar pruebas automáticas, de trabajar en pares, revisión de código, integración continua, ya mencioné hace un momento, utilizar Scrum para aligerar de alguna manera la carga burocrática de administrar este proyecto. Hablamos de cuestiones como aplicar principios y patrones y guías para el desarrollo de aplicaciones de una manera que nos permite entregar código de calidad, pero, sobre todo, algo de lo que muchos de los rubistas pueden ofrecer en este campo es que, si bien están motivados por que el código sea de calidad, que sea código que siga una serie de prácticas bien definidas, algo importante dentro de los rubistas es que son apasionados también por entregar valor en los productos que desarrollan. Es decir, es importante que el código esté bien hecho, esté bien definido, pero lo más importante es que realmente ese código no nada más se vea bonito en papel, sino que realmente provea algún valor al producto en el cual nosotros estamos desarrollando esa funcionalidad. De igual manera, lo menciono ahorita, pero creo que vale la pena mencionarlo en su espacio en particular, es la parte de test drive and development. Dentro de la cultura, de alguna manera, de los que desarrollamos en Ruby, entendemos y vemos que el realizar pruebas automáticas, ya sea de unidad, de integración, o cualquier otro tipo de pruebas, es una parte crítica y fundamental para el desarrollo de las aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque me permite a mí ir verificando de alguna manera como desarrollador, que la funcionalidad que a mí me están pidiendo es la funcionalidad que yo la estoy entregando. Y al momento que yo tengo las pruebas que yo puedo ejecutar de manera automática, también me da más confianza cuando alguien tiene que venir y modificar código que está bajo esas pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo modifico y cambio la funcionalidad o cambio el sentido que tenía ese código sin haber actualizado de manera consciente las pruebas, estas pruebas van a fallar y me van a permitir identificar que en mi cambio a lo mejor introduzco algún comportamiento no esperado dentro del código que ya estaba anteriormente. Entonces, si eres desarrollador de Ruby, haces pruebas. No hay lugar para donde hacerse eso. Es parte, como les digo, parte de la cultura. Otro, bueno, también de alguna manera lo que me evitan las prácticas ágiles es la parte del craftsmanship. Que a algunas personas no les llama la atención o no están de acuerdo con el término porque de alguna manera significa que el desarrollar es arte, pero generalmente los rubistas tratan de diseñar o escribir código que sea elegante y código que tenga un alto nivel de calidad. Obviamente, como lo mencioné, sin olvidar la parte del valor que tiene que entregar este código hacia el producto. Entonces, todo este tipo de personas que desarrollamos en Ruby de alguna manera cargamos como que esa parte dentro del entorno cultural. Entonces, como les mencioné al inicio de esta sección es hay calidades o cualidades técnicas que nos ofrece el lenguaje de Ruby como la velocidad, la cantidad de librerías que existen, que sea open source, que tengamos acceso a revisar todo el código, por ejemplo. Pero también existe una parte bastante importante que es la cultura. Y es una parte que no está separada, que no se puede separar. Es cuando nosotros pensamos en Ruby es la parte técnica y la parte cultural. Ahora, ¿quién utiliza Ruby? Esa sería una pregunta bastante interesante hacernos. Bueno, de entrada les puedo decir que muchas startups, nombrarlas, se nos podría ir horas y horas de plática, ¿no? Pero lo utilizan muchas startups. ¿Por qué lo utilizan? Creo que como les mencioné, con Ruby es relativamente más rápido el desarrollar esos productos o esas ideas, por lo menos en este caso hasta un nivel de MVP, de sacar lo más importante del producto para presentarlo a inversionistas, para presentarlo a tus usuarios y para poder empezar a tener tracción. Entonces, hay muchas startups que cuando inician, inician pensando precisamente en utilizar Ruby. Y llámese ya Ruby en Reds o Sinatra o Ruby Motion o cualquier otra área en donde se vayan a especializar estas startups o que sea su giro de negocio. Simplemente para que se den una idea, aquí recobré alguna lista de las empresas que actualmente utilizan Ruby. Algunas de ellas son más conocidas que otras. De la primera que me gustaría destacar es Twitter, que desde hace varios años se ha comentado que Twitter dejó Ruby por X o Y razón. No es totalmente cierto. Twitter sigue utilizando Ruby. Simplemente la infraestructura de Twitter tuvo que cambiar por la cantidad de usuarios, por la cantidad de tweets que existen. Entonces, tuvieron que hacer una serie de ajustes internos dentro de su arquitectura. Pero Twitter sigue utilizando Ruby. Otra de las empresas a destacar es, por ejemplo, GitHub, que es la empresa que en este caso provee repositorios, tanto open source como repositorios privados. Ellos, prácticamente toda su infraestructura está escrita en GitHub. Y, bueno, podemos ver que está Salesforce, VMware, si alguien ve el History Channel y ha entrado a, creo que se llama Tu Historia o Mi Historia aquí en Latinoamérica, donde aparece toda la información de sus programas y tienen como una especie de red social para envolverlos dentro de de la mecánica de los programas. Bueno, todo eso está desarrollado en Ruby. ¿Quién no ha visto televisión en línea? Como Justin TV, por ejemplo. Bueno, LinkedIn, Los Ángeles Times, Boletia, que es una startup mexicana que se dedica a la venta de boletos para eventos. Ellos están utilizando Ruby. Facebook, aunque Facebook me van a decir, bueno, Facebook está desarrollado en PHP. Bueno, sí, Facebook utiliza Ruby no en su interfase gráfica web, pero sí lo utiliza, por ejemplo, lo que mencionamos hace al momento de Chef para la automatización de la configuración y de los servidores. Otra empresa a destacar y que no es muy conocida es Elementa. Esta es la empresa que proveyó los servicios de transmisión en línea de los Juegos Olímpicos de Londres que fue 2012, creo que sí. Ellos utilizan Ruby para muchos de los procesos internos de transcoding, toda esa magia que ellos hacen para poder tomar el video y después hacer que el video se haga el streaming. Por ahí aparece, si ya lo vieron, aparece el logo de la NASA. La NASA lo utiliza para simulaciones y, bueno, hay una cantidad bastante grande. Lo que tomé aquí nada más fue en alguna de las empresas así como que representativas y que de alguna manera a lo mejor no se nos hubiese ocurrido que ellos utilizan Ruby. Como lo mencioné, no todos utilizan Ruby en la aplicación web, pero utilizan Ruby internamente dentro de los servicios servicios y herramientas que tienen para el desarrollo. Algo que es importante, por ejemplo, para una empresa cuando decide empezar a utilizar un lenguaje o cierta tecnología, muchas veces buscan la parte del soporte de la enterprise. ¿Quién me da el respaldo en caso de que yo tenga algún problema? Para muchas de ellas en muchas ocasiones el que sea open source no es suficiente. Necesitan ponerle cara y nombre de alguna manera a qué empresa puede dar ese soporte o ese respaldo. Bueno, pues existen realmente una gran cantidad de empresas de consultoría y de servicios y que ofrecen herramientas y que ofrecen cursos y ofrecen entrenamiento, capacitación, en fin, toda una serie de servicios alrededor con lo cual podemos tener la confianza de que en el momento en que exista algún problema o alguna situación o necesitemos algo adicional podemos voltear a todo este grupo de empresas que están distribuidas prácticamente a través de todo el mundo y sabemos o podemos confiar que vamos a poder encontrar quien nos ayude o quien nos provea una solución en específico. Algo importante si ustedes son desarrolladores es que el mercado para ustedes es bastante grande se desarrolla en Ruby. Hay una gran, 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 gran necesidad de desarrolladores de Ruby. Lo vemos aquí en México por la cantidad de mensajes y correos que nos llega de gente buscando desarrolladores de los reclutadores de empresas de manera directa en México pero si voltean a ver todavía si Estados Unidos ciudades ciudades como Austin Chicago obviamente San Francisco Portland Seattle simplemente no tienen suficientes ingenieros en el área de Ruby and Race y muchas de esas empresas inclusive ofrecen las visas TN1 por si alguien es interesado en moverse hacia alguna ciudad en Estados Unidos y entonces el mercado es bastante bastante grande créanme que no es algo donde se van a encontrar en la situación de que no hay trabajo o de que es muy competido de que si levantan una piedra y salen un montón de desarrolladores de cierta tecnología en particular con Ruby créanme que eso no pasa entonces el mercado para ustedes los desarrolladores es bastante 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 grande y bueno con esto de alguna manera finalizo la plática de por qué por qué utilizar Ruby dentro de nuestras empresas y pues queda únicamente ver si tienen si tienen algunas preguntas por cierto mi twitter si quieren seguirlo es arroba mario bajo chaves generalmente hay comentos sobre cosas de Ruby de igual manera está Rails.mx que es el sitio de la comunidad de Rails en México y ahí hay conexiones hacia codificadas que es un grupo de chicas desarrolladoras en Ruby y hay conexiones hacia Ruby Guadalajara que es también la comunidad de rubistas en la ciudad de Guadalajara ok viendo algunas de las preguntas que aparecen en el chat preguntan qué envases de datos es compatible a Ruby hay driver para prácticamente todas las bases de datos tanto relacionales como no relacionales pueden utilizar MySQL Postgres Microsoft SQL Oracle SQL SQLite MongoDB Redis React Cassandra prácticamente la base de datos que ustedes se imaginen es la base de datos existen drivers para poderse comunicar con ellos luego me preguntan qué tan difícil es para los que tienen background en lenguajes de .NET comenzar a programar con Ruby yo hace cuatro años cuando decidí dedicarme totalmente a Ruby dedicaba mis días programando en .NET dedicaba mis días peleándome con el Visual Studio porque se trababa y se ponía lento entonces no veo gran posibilidad gran problema inclusive aquí dentro de Crowd cuando como no no hay una gran comunidad desarrolladores cuando necesitamos gente generalmente buscamos con experiencia buscamos gente a lo mejor que tenga experiencia en .NET o que tenga experiencia en Java y nosotros nos encargamos por ejemplo de capacitarlos para que aprendan para que aprendan Ruby y esa capacitación generalmente tarda un par de semanas antes de que sobre todo para gente que tiene experiencia un par de semanas para que empiecen de alguna manera a ver y sentir y entender el poder de Ruby lo que me preguntan ¿qué puedo hacer para que la empresa donde laboro adopte el desarrollar en Ruby? es buena pregunta yo digo que lo primero que dice ese derecho a lo mejor es haber invitado a tu jefe o alguien que puede tomar la decisión a ver el webinar realmente es bastante difícil yo creo que lo primero a lo mejor que pudieses hacer es empezar a aprender Ruby por tu cuenta fuera de la empresa y a lo mejor encontrar algún proyecto pequeño dentro de tu empresa que pueda un proyecto pequeño y que no sea crítico y cuando digo que no sea crítico no porque Ruby no lo pueda manejar sino que no vaya a volverse un problema para ti porque no está terminado o porque está terminado en otro lenguaje y de alguna manera pedir el permiso a quien se lo tengas que pedir para a lo mejor intentar hacer ese pequeño programa o esa pequeña aplicación en Ruby y luego posteriormente realizar una especie de retrospectiva cuando lo termines de qué fue lo que encontraste qué fue lo bueno que encontraste y qué fue a lo mejor lo no tan bueno y obviamente expresar las dos opiniones y a lo mejor eso puede servir como punto de entrada para que la gente pueda en este caso darte la posibilidad de seguir desarrollando desarrollando en Ruby yo cuando hice el cambio yo trabajaba como freelance y comencé con un cliente básicamente lo que hice es decirle si te lo hago en punto net me tardo tanto tiempo y te sale en esto si te lo hago en Ruby me tardo menos tiempo y te sale un poquito más económico y de alguna manera fue mi punto de venta en aquel entonces luego me comentan sé que mencionas que en el mercado es amplio pero el grueso de las ofertas laborales de Ruby en Rails piden muchos años de experiencia para un recién iniciado es un problema sí definitivamente puede ser un problema si no tienes experiencia pero aquí la única solución es que construyes tu propia experiencia de hecho en la mañana vení escuchando un podcast de una consultora en Estados Unidos que decían que para la gente en el área del desarrollo y hablaban en general no especifican para Ruby los currículums están muertos los currículums no sirven de nada sirve que me pongas en un papel que tienes experiencia en X, Y, Y, Z el currículum de hoy en día es de alguna manera empezar algún proyecto empezar proyectos personales empezar a ver estas librerías que existen en open source empezar a comentar empezar a resolver problemas puede ser simplemente resolver preguntas dentro del registro de issues y a lo mejor posteriormente empezarte a mover a realmente solucionar problemas de código y definitivamente si quieres demostrarle a alguien que tienes experiencia en desarrollo de Ruby o desarrollo de Rails no hay otra manera mejor que mostrarle a lo mejor tu cuenta de GitHub y que ellos puedan ver colabora o participa en toda esta serie de proyectos generalmente créanme que esa es la mejor herramienta de ventas que hay para alguien que se quiere dedicar dentro de Ruby y que se quiere dedicar dentro de Rails si Fiverr también está soportado por Ruby hay una gema por ahí Informix no estoy seguro si Informix habría que revisar pero habría que buscar qué ideas recomiendas para Ruby hay varias no es que les recomiendes simplemente las voy a mencionar está por ejemplo una que está así bien específica para Ruby es RubyMine es una idea que tiene un costo no es realmente muy cara pero es posible utilizar y creo que es la única idea que existe de ahí en fuera todos los demás son editores de texto uno de los más populares actualmente es Ubim y también tiene un costo pero también no es muy caro y te sirve para otros lenguajes más no únicamente para Ruby si utilizas OSX está Text que actualmente ya es gratuito y yo personalmente utilizo BIM que es un editor de texto en la línea de comandos que es este algo de lo más de lo más sencillo creo yo por lo menos para mí y que me permite ser ser bastante productivo ¿cuál sería el camino sugerido para empezar en Ruby? este toma un tutorial toma un tutorial nada más tengan cuidado hay muchos tutoriales dentro de internet cómo trabajar con Reds cómo trabajar con Sinatra la mayoría de ellos no están actualizados a las nuevas versiones de Ruby y generalmente lo que me encuentro es que empiezan con problemas y empiezan a buscar ayuda una de las opciones puede ser ir a Code Academy ellos tienen tutoriales otra opción es ir a Code School ellos también tienen tutoriales para Ruby algunos son gratuitos otros ya requieren un costo está también 3House que también tienen tutoriales para aprender a desarrollar en Ruby de igual manera hay algunos que están gratuitos de manera parcial y otros que ya tienen un costo está un sitio que se llama Ruby Hero .io que es un juego en el cual en el juego de alguna manera uno va aprendiendo a programar o tiene que ir ingresando código para hacer que el monito en este caso del juego pueda pasar los obstáculos que se le presentan y la otra es este síganme en Twitter cuando haya workshops o talleres que muchas se los damos en otros lugares es una puede ser una manera ¿qué ventaja tienes de desarrollar en Ruby frente a iOS o Android nativo? es decir ¿por qué debo hacerlo en Ruby? la ventaja que tienes es que con iOS para hacer algo tan sencillo como desplegar una tabla y que esa tabla se cargue con valores generalmente necesitas mucho código del que llamamos boilerplate es decir código adicional para definir el protocolo y definir un montón de cosas necesarias por la manera en que funciona en este caso iOS para que finalmente puedas desplegar a lo mejor esa información dentro de una tabla en Ruby o con Ruby Motion en este caso créeme que las líneas de código que necesitas para hacer eso mismo es infinitamente menor de hecho el screenshot que les mostré hace un momento cuando hablé de la parte de Ruby Motion lo estoy buscando ahorita este es de una aplicación que desarrollamos aquí de manera interna es una tienda donde se pueden comprar diferentes tipos de artículos y el prototipo funcional haciendo que se comunicara con el API de la tienda que es una aplicación web tardó simplemente entre tres y cuatro días en tenerlo funcionando ya con el diseño y con toda la imagen que debería de tener y si no me creen en el blog de Crowd en los siguientes días estaré publicando un post sobre hay un post sobre el desarrollo de Ruby Motion para hacer una aplicación web véanlo puse el código disponible y van a ver que es una cantidad mucho menor de código el blog de Crowd nada más buscan por Ruby Motion es blog.crouding.com y de igual manera hay un libro que me lo enviaron para revisar y comentar sobre el cual estaré comentando el libro realmente muestra las ventajas así no hay manera de comparación en cuanto a la cantidad de esfuerzo que uno tiene que hacer para programar nativo contra Ruby Motion ok mencionan así que TextMate para OS X ya es gratuito es cierto ya tiene tiempo así menciona José de BeamGenius si alguien quiere aprender Beam es una manera bastante práctica de hacerlo también Fernando menciona sobre RailsTutorial.org que es cierto el tutorial de Rails ese lo mantiene actualizado Michael Hart creo que se llama la persona y se puede uno consultar a través de web y si uno quiere comprar el libro pues el libro sí ya tiene un costo mencionan que como funciona Rails best practices en este caso creo no creo que vaya a haber tiempo para hacerlo lo mejor que te puedo recomendar es ve a Rails.mx y José Luis Torres escribió un post en Rails.mx sobre Rails best practices básicamente es una librería que examina el código de tu aplicación Rails y te hace una serie de recomendaciones en base a unas reglas que ya están previamente definidas mencionan no tengo experiencia en iOS pero he escuchado que Ruby Motion compila directamente a bytecode de iOS y permite así es así es Ruby Motion compila directamente al bytecode que se utiliza para iOS por lo cual les mencionaba no hay ninguna diferencia entre una aplicación escrita en Xcode o en Ruby Motion pero depende mucho de la experiencia para poder programar en Ruby Motion hay que tener experiencia con el API de iOS ahí si no hay manera de poderlo cortar hay que tener esa experiencia y si no tienes experiencia con Ruby como lo mencioné es bastante rápido el tomar experiencia con Ruby pero si no tienes experiencia con ninguno los dos obviamente si hay una curva de aprendizaje y bueno creo que con eso termino las preguntas por lo menos que había aquí en el chat listo pues muchas gracias a todos los que participaron en este webinar como les comenté al principio fue grabado para que puedan ponerle el webinar a sus jefes y los convenzan de cambiar de lenguaje y bueno agradecemos mucho la participación de Mario en este webinar estén atentos de lo que hace Mario con nosotros en FG Campus y recuerden que todos los miércoles a las 2 de la tarde tenemos estos webinars para que nos acompañen si no hay ninguna otra duda después se les mandará la liga a los que se registraron para que chequen la grabación y también les recomiendo que sigan el canal de YouTube de Software Guru ya que ahí publicamos todos los webinars entonces muchísimas gracias a todos por participar que tengan un buen reto del día y muchas gracias Mario muchas gracias a ustedes buen día bye hasta luego gracias Gracias.